De acuerdo a la instrucción del Presidente de la República, el Presidente Obrero Nicolás Maduro, nosotros ayer salió en Gaceta Oficial ya la Providencia que establece el nuevo esquema de marcaje de precio, el precio máximo de venta al público y el precio justo. Esa primera gran categoría que es el precio máximo de venta al público, en el cual los productores y los importadores van a tener la obligación de marcar el precio de sus productos para que el usuario final, el pueblo venezolano, los compradores o las personas que van a adquirir directamente los productos, puedan defender el precio y ver el precio marcado en todos los productos. Es importante saber que no va a haber ninguna excepción en este sentido. Lo que sí pueden haber son diversas modalidades de marcaje, ¿verdad? Entonces, ese es el primer gran elemento. El pueblo va a poder ejercer su contraloría social, va a poder fiscalizar directamente de que los productos se vendan al precio máximo de venta porque va a estar marcado. Lo segundo es que dentro de esta gran categoría vamos a proteger o a continuar protegiendo los productos especiales, los productos priorizados para el pueblo venezolano. Eso se va a hacer a través del precio justo, que solo va a poder ser fijado por la superintendencia del precio justo, ¿no? Claro, con toda la acción del gobierno bolivariano. ¿Los productos alimentos, medicinas, etcétera? Los productos, sí, medicinas, alimentos y los que consideremos que deben estar protegidos, especialmente para el pueblo en lo que respecta a su precio. También es importante destacar que los productos que actualmente se encuentran regulados siguen bajo regulación hasta que entren al régimen de precio justo o precio máximo de venta, dependiendo del producto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia de cómo se venía marcando y fijando los precios, ¿no? Yo quisiera mostrar esta lámina, si me permiten, un momento. No, nos mostramos por esta cámara. No sé si se ve. Ok, fíjate. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de un par de zapatos, ¿no? Un par de zapatos cuya elaboración sale, o importación sale, en 4.680 bolívares. ¿Cómo era el metabolismo que se venía aplicando? Con, simplemente, como venía siendo la ley hasta ahora, hasta ahora que se ajustó. En cada elabón de la cadena ganaban 30% más los gastos operativos, ¿no? Entonces, fíjate cómo estos zapatos, que apenas tendrían un eslabón de distribuidor, de la fábrica al distribuidor, y del distribuidor al comercializador, el pueblo, un zapato que cuesta fabricarlo 4.680 bolívares, termina pagando 12.107 bolívares, con 85. Un margen de 159 mayor. ¿Por qué? Porque la ley establece, también establece que se puede limitar, pero establece hasta ahora que este 30% más los gastos operativos, era en cada eslabón de la cadena. Se le sumaba en cada paso. Esto fue, de alguna manera, irrespetado, o se jugó con esta norma que busca hacer sustentable la actividad. Entonces, estos son apenas dos eslabones de la cadena, pero además te colocaban diversos eslabones a cada uno, ganándole 30%, muchos de los cuales eran ficticios, o son ficticios. Nosotros, en nuestras fiscalizaciones, bueno, fíjate, Daíl y Ordán, un caso en portuguesa, encontramos que alguien vendía ropa, hicimos la fiscalización, encontramos una pared falsa, la empujamos, y nos dimos cuenta que tenían un laboratorio de facturas, 4 o 5 facturas con los sellos, ellos mismos eran sus distribuidores, y ellos mismos eran, y a cada uno le colocaban el precio. Entonces, un, ¿qué te digo?, un producto esto que llaman tiraleche, que es para que las madres puedan salir y dejarle la leche materna a los niños, que en un principio lo tenían para venderlo en 500 bolívares, lo habían inflado a 7,550 bolívares, ¿no? Ahora, fíjese. Mira, yo estoy sacando la cuenta aquí, usted me está hablando de 4,680, un par de zapatos, la producción de un par de zapatos, esto no estoy hablando de un zapato importado, porque ahí te van a aplicar la de, bueno, no hay dólares, yo compro los dólares al mercado negro, y eso es otro cuento, ¿no? 4,680, si le aplicamos la regla de 3 al 60%, que creo que es lo que establece... No, exacto, que es lo que voy a explicar en este momento. Hay una, hay una, esta cadena ganaría 2,808 bolívares, es decir, que el precio de venta sería de 7,488, ¿es así la ecuación? Exactamente, te voy a traer tu chaleco de fiscal, porque ya sabes sacar estructura de costo, ¿no? Este, esta es la, la, vamos a mostrar aquí cómo quedaría, tal como muy bien lo dijo Jordán, del mismo precio, 4,680, con el nuevo esquema de precio máximo de venta al público. Que es altísimo, ¿no? Además, 60%. 60%, pero es un margen único de intermediación, no es de ganancia. Ok. O sea, es decir, si sale a 100 bolívares de la fábrica, tiene que costarle 160 bolívares al público que lo va a comprar, al usuario final. Independientemente de que hayan 3, 4 eslabones, de que usted meta facturas de mentira y sellos, no puede ser más de un 60% de un margen único. No puede superar ese porcentaje. No puede superar ese porcentaje. Y sería, tal como sacaste la cuenta, 7,488 bolívares. Ahora, superintendente, me quiero detener acá, porque tal parece que el mecanismo así funcionaría perfecto y sería lo ideal que los venezolanos cuando acudiéramos a algún establecimiento, cuando se va a adquirir algún alimento, algún rubro, algún producto, ese remarca es este allí. ¿Cómo hacer seguimiento para que esto se pueda materializar, tomando en cuenta quizás los errores que vienen del antiguo mecanismo de la ley de precios justos? Porque eso también ha permitido modificar para llegar a esto. Sí, por supuesto. Esto no es una medida aislada para nada, ¿no? Primero que esto es una medida, parte de las medidas del Estado de protección del salario, porque, por supuesto, nuestro presidente viene haciendo los mayores esfuerzos en aumentar el salario, en mantener el salario para un nivel adecuado de vida. Ayer, bueno, hizo el importante anuncio de cómo se van a pagar los aguinaldos con el nuevo salario. Y, por supuesto, estamos quienes tenemos que hacer que los precios estén, bueno, en concordancia con esta protección del salario. La superintendencia de precios justos no solo dictamos esta norma por orden de presidente, sino que por orden de presidente también estamos ampliando nuestra base de fiscalización. Ya nosotros, bueno, de 580 fiscales, 600 fiscales que teníamos, vamos hacia los 3.000. Ya tenemos 2.200 fiscales y fiscales en la calle que están abordando objetivos todos los días. Eso es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela. Nosotros ayer pasamos la fiscalización 55.000 en el 2015. Más de 20.000 sujetos de aplicación sancionados, pero además de que de sancionados, bueno, todos los días, la superintendencia de precios justos, solamente por la superintendencia de precios justos, más de 88.000 venezolanos se benefician con venta de productos a precios regulados, con ajustes de precios, que no son simplemente las sanciones, sino cómo se les facilita al pueblo el acceso a esos bienes de primera necesidad y los bienes que requiere para vivir. Ahora, superintendente, cuando nosotros anunciamos que usted venía, hay una pregunta que es recurrente, no sé si le pasó a Daír. Quisieran tal vez hacer el ejercicio con la carne, que creo que es más sensible que un par de zapatos, aunque hay zapatos en 200.000 bolívares, una locura. ¿En dólares? Si yo tomo esta regla novedosa, y digo, bueno, en la carnicería tal, da nombra una carnicería ahí, Tomás, rápido, piensa rápido, la cualquiera, la carnicería del portugués tal, perdón la colonia portuguesa, te voy a ir poniendo cualquier ejemplo. El kilo de carne lo estaban vendiendo en 2.000 bolívares, que lo han llegado a vender en eso, además en los mercados municipales, que es una cosa que la gente se dice, bueno, si es un mercado municipal, ¿por qué pasa eso? Son mercados además que responden a una alcaldía y tal, qué sé yo, en 2.000 bolívares. Y resulta que ustedes sacan la cuenta, y yo no sé cuánto cuesta producir hoy en día un kilo de carne, pero se decide que el kilo de carne cuesta producirlo 500 bolívares. Si yo le aplico esta regla de tres, quedaría, no sé, en 700 bolívares. ¿Esa gente va a revertir ese precio? Esa es la gran pregunta que hay en la calle, ¿no? Porque nos han llevado a una espiral de locura de precios, y la gente dice, afino la ley, chévere que haya 3.000 fiscales en la calle, pero qué va a pasar, o volvemos a su ejemplo, con el par de zapatos. Ese par de zapatos, negrito acá, tipo mocasina, en la calle ahorita no baja de 15.000 bolívares. Bueno, sí, pero yo invitaría, ya hay mucho empresario que está consciente, y mucho productor que está consciente de que hay un ataque a la economía, de que hay una onda especulativa, que se llevó a muchas personas, a muchos empresarios que de repente tenían buenas intenciones, pero bueno, el proveedor le vendía más caro, o bueno, muchas veces referencias de divisas que no son las oficiales, lo cual a partir de las próximas horas va a ser un delito con la reforma de la ley de precios justos. Pero ya podemos ver, inclusive en centros comerciales, hemos enviado a nuestros inspectores populares, a nuestros fiscales, a los centros comerciales a observar, y ya hay una tendencia a revertir el precio, es importante. Vamos a los centros comerciales en textiles, electrodomésticos, bueno, variada mercancía, ya nosotros vemos al pueblo comprando a precios mucho más bajos, mucho más económicos, de repente no todavía los precios que deberían ser, pero ya hay una reacción del sector comercial, entendiendo que el pueblo debe tener derechos, y sobre todo entendiendo que hay un gobierno que está dispuesto a proteger al pueblo.